Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Rue Royale para PC y en el día de hoy, bueno, pues dejamos en el vídeo anterior lo del nuevo evento, que quería verlo, pero me salte el mensaje antes de explicar cómo iba, yo creo que aquí en información nos dirá, ¿no? Las fichas de campeón te permiten girar la ruleta con regalos. Al comienzo del evento tienes 5 fichas para obtener más fichas. Finaliza las misiones del evento, completa las colecciones y compra el pase. Cada giro de ruleta te otorga un premio y puntos de random. Por cada 80 puntos tendrás acceso a la ruleta legendaria. Que lo he visto ya en el vídeo, sé que viene en el vínculo, pero lo podéis ver vosotros. Cuando gire la ruleta legendaria recibirás de forma garantizada una de las fantásticas recompensas, incluido el nuevo héroe. Todos los jugadores pueden acumular puntos, pero solo los que tengan un pase podrán girar la ruleta legendaria. Vale, o sea, la legendaria como nosotros no pagamos, no. Cada colección contiene 16 fragmentos, recibirás diversas recompensas por cada fragmento que encuentres puedes obtener una alta, tal, tal, el nuevo héroe. Solo se puede desbloquear durante el evento combate de campeones y durante un tiempo después de su finalización. Después de eso ya no será posible agregar a Jake Paul a tu colección. Durante el evento los fragmentos para mejorar el héroe solo se pueden obtener recolectando todas las colecciones o como recompensa de la ruleta legendaria. Después del final del evento se puede obtener fragmentos para mejorar los fragmentos de héroe épico aleatorio. Vale, entendido. Entonces, supuestamente, aquí podemos elegir al héroe, el Jack, Jack como se llame este, ¿no? Supuestamente. Nos venimos aquí, estaba yo ya mal. Al héroe. Y tiene que estar el Jack este, ¿no? No, solamente en el evento lo vamos a tener entonces. Combate de campeones. A este le pondré combate de campeones. Para la miniatura estaba pensando, un cuadrilato puede ser interesante. Ya lo veo. Comenzó el combate de campeones, demuestra que posee unirte a ellos, gana tres batallas en el modo JCJ. Este es tu nuevo héroe épico tal, ¿vale? Perfecto, eso ya lo he leído. Pero quiero jugarlo. Ah, tengo que ganar tres batallas seguidas entonces. Tiene que ser algo así, ¿no? Pues si en la anterior partida hemos... Ah, no, perdí las dos al final en el anterior vídeo. Tienen que ser en JCJ normal y corriente. Que ya sé que hay un nuevo evento, tú. Qué pesados. Pero no me deja entrar directamente. Tengo que ganar las tres partidas, coño. Así que, ¿misiones hicimos algo? Sí. Mira, esto no lo mire en el vídeo anterior. Estas cosas no las mire. Simplemente ni las mire. ¿Por aquí algo que recoger? No, no, no. Gana tres. Vale, pues vamos a ver si las ganamos hoy. Cogí el mazo de bendición semanal. Le hice un pequeño cambio para probar en el día de hoy. Vamos a ver si con este cambio es suficiente como para ganar las partidas. Porque por lo que sea tendríamos que estar haciendo mucho daño con este mazo y no lo hacíamos. Y no lo entiendo. Entonces a ver si con amoladora cambia eso. Este es un mazo parecido al nuestro. Tenemos cuatro amoladoras aquí, sin hacer nada. Y además no hay dos iguales para poder fusionar. Así que cuando saque ya otra, sigue sin haber dos iguales para poder fusionar. Tenemos una de cada. El tiritero es el héroe, el boss. Fusiona estas boreas, otra amoladora. Saca por aquí. Fusiona esta amoladora. Fusionamos el tipo este, el destructor. Bien, bien. Mira, pum, pum. Por mucho que haya este tiritero y pum. Ya solo con estas dos alrededor de esta amoladora esto va a ir bien. Esto va a ir bien. O eso espero. Ahora vamos a ir fusionando. A lo mejor ahora fusionar sale otra amoladora ahí. No, yedra me gusta. Pues mira, yedra también. No me disgusta para nada. Pellizquito de maná. Buah, entre dos amoladoras un destructor. La podemos liar. Que a lo mejor por poner amoladora ganamos estas partidas. Que así sea. Que así sea. Vamos a intentar ganar tres partiditas. Tres partiditas y me voy corriendo el trabajo. Y estoy dejándolo pasar, estoy dejándolo pasar. Porque no tengo un horario ahora. Hoy voy, ya lo he dicho en el vídeo de ayer. Para vosotros que hoy estoy de descanso. Para que me requieren aquí. Vamos a decirlo así. Tengo que estar haciendo presencia un par de veces al día tres. Tengo que vigilar a la gente que tengo allí trabajando. No los puedo dejar tampoco solos. Así porque sí. Vale, fusionamos por aquí arriba para ese pellizquito de maná. Porque ahora ya solo es un pellizquito de maná. Si es 50 de maná no nos van a salvar la partida. Estos fusiona los. Si es que no estoy ni subiendo ni tenía pensado subirles. Esos fusiona los titiritero. Mejoramos boreas. Mejoramos ahora el destructor. Si me da tiempo pues la moradora. Y rezar muy fuerte para que... Para que titiritero no nos baje en nada de nivel. 200. Ahí estamos. Ahí estamos. En cuanto pueda fusiono algo más. Para que también esté boreas aquí entre dos amoradoras así. Que no, que no. Que está saliendo bastante bien la cosa. ¿Qué hago? ¿Izquierda o abajo? ¿Izquierda o abajo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Voy a esperar a sacar otra carta. ¿Me da tiempo una más? Sí. Me da tiempo una carta más haciendo daño. Venga va. Me baila así. Fío de que mi mazo pueda hacer una buena paliza. Y este ya tiene el héroe. Así consigo yo ganar tres seguidas para conseguirme el héroe. Porque es para unos días solamente. Eso lo pone unos días. No va a estar más. Sí que la ha bajado. Pero bueno, no tenía subido nada. Entonces no la ha bajado por eso. Muchas amoradoras en la mano. Tampoco quiero tanto. Ahora a mí lo voy a ver qué hago. Paz que tengo también además allí en la pantalla secundaria. Aparte de estar grabando estaba viendo a daño. Y he dejado la partida de daño en silencio. Pero ahí sigue la partida de daño. La fusiona por aquí. Vale. Esto. Pues estos dos. Con este aquí abajo. Bien. Boreas le subimos de nivel. Voy a subir a moladora a su vez. Y estos boreas fusionamos. Vale. Sacamos cartita. Necesitamos algo que podamos ir fusionando. Pues si no voy a tener que fusionar otra. Que están muy bien colocadas. Que me gustan. Como están colocadas. Por ejemplo. Pues aquí arriba. Bien. Bien. Pues mejoramos. Pues mejoramos. Lo que se puede. Hay que hacer mucho daño. O intentar hacer mucho daño. Por aquí. Por favor. Bien. 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 Porque es a moladora. Así que voy a subir ahora el destructor este. Que están ahí entre amoladoras estos destructores. Tendrían que estar haciendo mucho daño. Tendrían que. Eso no significa que hagan que. Vale. Fusionamos. Para ese pellizquito de maná. Es bien ese pellizquito de maná. Pudiese poner todo al máximo. Ahora si quisiese. Bueno. Si quisiese. Si ahorro se maná para ello. Contra quién. ¿En quién está jugando ahora? Little big whale. Es que está jugando con gente. Deben ser suscriptores. O hago una movida así por el estilo. Está jugando con gente. Me llama la atención. Eh. Mira. Fusionamos esto. Fusionamos esto. Y tenemos ahí un pellizcote de maná. Vale. Eh. Estos. Uh. No me ha disgustado para nada. No me ha disgustado para nada. En cambio esta tosí que la quito. Esta se viene ahí arriba. O sea lo que sea. Mejor al máximo. Dios de mente. Que pueda tirarlo rápido. Por favor. Que pueda tirarlo rápido a de mente. Que no me dé mucho ruido. Ese Boreas no. Ese Boreas no. Que estaba ahí muy bien colocado. Entre tantos. Entre tanta moladora. Vale. Por ahora parece ser que sí que hago más daño que el compi. Que el compi. Que zikins. Ziks. Ziks. Mira. Ahí irá a Jack el héroe. Así lo veo. Porque no lo había visto más que en los vídeos. Pues tampoco hace tanto tú. Y según va fusionando cartas va subiendo esto. Supuestamente. Pero no sé qué cartas. Eso tendría que mirarlo. Porque a lo mejor depende del mazo que hagamos del héroe también. Ahora lo miramos. Cuando lo consigamos y ganamos tres enseguida lo miramos. Voy a tener que empezar a fusionar otras cartitas. Como las moladoras esas. Que tenemos ahí demasiadas moladoras. A ver si me sale otra. Para quitarme esta. Pero no tiene pinta. No tiene pinta. Así que fusionate eso. Y necesito sacar más cartas ya. Ya. Pero ya de ayer. Necesitamos ir sacando más cartitas. Ya de ayer. Ya de la semana pasada. Cartas que me hagan daño. Mira fusionate estas dos. Vale. Boreas. Fusionate estas dos. Bien. Oye. 50 cuantos de este nivel. Pero si el nivel es mayor. ¿Te da más mana por lo que he visto? ¿O me lo estoy inventando? Me ha dado la sensación de que me ha dado 100. Cuando fusionas estos dos boreas. A lo mejor 50 cada uno. No lo sé. Pero mira. Destructor una vez más. Destruye. Vale. Primera de tres ganada. 4,7. 4,7. No es que hayamos hecho mucho daño. Sino que el enemigo no tenía tampoco un chupermazo. Coger a la victoria. Recoger. No me da polvos. Pero bueno. Continuamos. Así que me da polvos. Me quedan unas ganas de mirarlo. Ahora mismo ya habríamos conseguido otra legendaria. Pero insisto. En los vídeos no lo voy a hacer. Ya os pone YouTube publicidad como para que os ponga yo más. Recogemos esto. Ya miraré la manera de conseguirlo. Polvos. En algún evento. En alguna movida los conseguiré. Y ya está. A ver de inmediato. Lanzador. No le da a abrir de inmediato. Ahora me aparecerá. Esto es. Vale. Continuamos. Continuamos. Apareció un evento. Ya viene como una de tres. Bien. Pues a por la dos de tres. Vamos a por la dos de tres. Ando mirando así el reloj de reojo. Ya en media horita. Así tengo que estar yéndome. Así que espero que esto no dure más que diez minutos por partida. Como mucho. Para que me dé tiempo a asearme. Irme al. Al currele. Venga. Saco cartitas. Tribunal como vos. Uf. Eso me gusta un poco. Eso me gusta un poco. Fusion a test. A ver. Vale. De principio voy a intentar no sacar nada más. Voy a intentar. Mantenerme con esto que tengo aquí. Estos dos los voy a fusionar. Mierda. Pues tendré que armar. Amoldarme con lo que me ha salido. Amoldarme con lo que me ha salido. Pero ya sabéis que con el boss tribunal lo que hay que hacer es ahorrar mana. Mejor manera de ahorrar mana. Pues no gastarlo. No gastarlo. Entonces ya solamente con yedra me vale. Y si sacas una segunda yedra como hay. No vale. No hay falta sacar tantas cartas para aguantar estos enemigos. Porque a lo mejor esta fila llega hasta aquí. Pero de repente va a hacer ta 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 ta. Y se van a venir todos con el poder de yedra. Ahora en ese nivel. Luego niveles más adelante ya no es igual. Ya no es igual. Requerimos más de cartas como esta para el DPS. 11, 10, 11. Hoy 11. 1, 1. Un segundo 10 segundos. Un segundo 6. Estamos ahora mismo. Nada por tirarse a Skull continuamente. Estoy analizando porque estoy yo. A ver. Llevo 1300 horas jugadas de PlayerUnknown's. Y sigo siendo manquísimo. Y es porque juego para divertirme. No para ser el mejor ni nada por el estilo. Que eso también influye. Entonces. Voy a ver a la Danu. Y de vez en cuando voy viendo a ver qué hace y tal. Porque la Danu por bajar a Skull. Y yo Skull me lo conozco bastante bien además. Entonces no es mal sitio para estar pendiente a ver por qué hace eso. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Venga. Que quiero que termine ya Tribunal. Para sacar un montón de cartas. Mira. 1700, 1800, teman. Hay mucho más que vamos a tener. Y este caso que hay aquí un montón de ellas va a perder la mitad. La mitad lo que tiene aquí Uber lo va a perder. Pero si con esto que tenemos yo creo que sí que llegamos hasta el final. Yo creo. Bueno. A lo mejor disparan lo suficientemente. De prisa y fuerte y hacen el suficiente daño. Como para matar a Tribunal de una sin que se quita ninguna de ellas. Pero no lo sé. Porque yo esta carta no la he jugado. No la tengo y no la he jugado. Entonces no sé cómo funciona. No sé cuáles son las estadísticas. Ni cómo hace para ganar más daño. O lo que sea. Porque aquí está haciendo el... ¿Por qué es lo que está haciendo? No os cuenta. Vale. Esperate. Voy a sacar yo todo lo mío. Ahí está. Ahí tengo estos pellizcos de maná. Así de repente. Vale. Fusionamos por aquí. Fusionamos por aquí. Fusiona esta hiedra. Fusiona este... Ostras. Que voy a estornudar. Estornudo triple. Uh. Toda la piel de gallinita ahora mismo. Ah, por favor. Sí, sí. La piel toda de gallina, colega. Que sé. Va a venir de ahí un algo. Sí, sí. La piel de gallina, insisto. Vale. Un montón de destructores. Me intento quitar del medio de una. Yo creo que podemos hacer más daño. ¿Visto lo visto? Yo creo que podemos hacer más daño. Solo con lo que tenemos ahí en la mano. Voy a ir fusionando aquí goreas y alguna otra cosilla más. Los mejor igualmente, aunque sea solo un poquito. Fusionate estos goreas. Fusionate esto. ¡Holo! Vale, vale. Pues mejoramos la amoladora. Mira qué pedazo de amoladora tenemos ahí tú. Y en cuanto pueda voy a fusionar estos dos también. Estos dos o el que tenga doble así. Vale. Fusion aquí. Hiedra. Pues Hiedra ahí. Bien ese destructor. Bien ese destructor. Boreas. A ver, ese pellizquito de mano. Me he todo mejorado el destructor, pero con todo. Y eso, a ver, le estamos haciendo bastante más daño que ahora nosotros. Pero con todo y eso. Estos dos fusionan. Vale. Genial. Y aquí. Vale. Genial. Perfecto. Mejora. Mejora. Esta Uber está fuéisima. Ya lo siento por ti Uber. Llegará al boss, pero estás fuéisima. Estás fuéisima. Y aún así hace daño. Pero ya te lo digo yo que... Que no más que yo. Ahí estamos. Eso boreas. Mejora. Mejora ese boreas. Mejora la hiedra. En cuanto pueda nos da tiempo. No sacar una carta más, pero no nos da tiempo. Lo que os he dicho. Este tiritero no le va a dar tiempo casi. Oh, me lo ha dejado mejor incluso. Me ha dejado mejor colocada la moladora. Pero mucho mejor. No tengo queja alguna. Es perfecto lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Perfecto. No tengo otra forma de decirlo. Fantastidubi. Fantastidubi. Qué bien. Lo que me da cuenta es que los dos controlos que hemos jugado tienen este héroe. Y ambos tienen el pirata, por lo que sea. O el corosario. Antes era pirata, ahora es corosario. O al revés. Antes era corosario, ahora es pirata. No estoy 100% seguro de ninguna de ambas cosas. Voy a juntar estos dos a ver. Vale. 100 de mana, sí señor. Me da 100 de mana ahí. Otra moladora. Y sigue siendo titiritero. Esto es en cuanto se pongan los puños dorados a los destructores. Esto va a cambiar todo el tema. En cuanto ahora empiecen a ponersele a todos estos idoraete, ya veréis. Cómo va a estar muy, muy, muy diferente. Ahí empiezan. Ahí empiezan. Paja que eran los de nivel más bajito. Cuando empiecen los de nivel triángulo, ya veréis. El pobre Hubert. Ya lo siento por ti, Hubert. Ahora es 5 de la cárcel. Quiero estar sobre las 5 y media. Entonces me da tiempo. Me da tiempo. Voy mejor de tiempo de lo que me esperaba. Uy, esa moladora ahí. Oye, Hubert, ¿cómo hace tanto daño ahora? ¿De qué? Ah, de los escudos rotos aquí. Por lo que sea. Curioso. Curioso. Con la que le estábamos dando, ¿eh? Con la que le estábamos dando al amigo Hubert. Ha remontado así de repente y no me digáis ni cómo ni por qué. Ni cómo ni por qué se lo ha hecho. Pero remontado. ¿De qué manera que nos gana? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Si no tiene cartas ahí haciendo daño? Me tiene casi cartas haciendo daño. No entiendo lo que está pasando ahora mismo. Hay a veces que cuando no entiendo las cosas no las entiendo ni más. Fusiona esto. No, porque va a venir ya el héroe. Fusiona ahí. No, 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 no. Tendríamos que estar haciendo más daño que él. Destructora al 4. Amoradora al 4. Amoradora grande aquí. Buena fusión de cartas. No entiendo muy bien lo que está pasando. De verdad que no lo entiendo. Voy a fusionar esto aquí. Un millón y pico. Lo tenemos que bajar. Pero ¿qué carta suya está haciendo tanto daño? ¿La amoradora está haciendo tanto daño? Mi agua me está bajando el nivel de todo ahora. Ahora sí que me está bajando el nivel de todo. Y voy a perder. Porque va a llegar hasta el final. No tengo el héroe. Y un corazón ya lo había perdido. Voy a perder por eso. Porque sí que hacemos más daño que él. Sí está. Joder. ¿Qué ha pasado para no hacer daño a nosotros? O hacer el tanto. 7 con 3, 6 con 8. ¿El bicho este? Sí, 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 sí. Pues no sé cómo hace el daño al bicho. Ese es el problema. Ahora tengo la duda. ¿Nos habrá quitado la victoria que teníamos de antes? Para el... Que sí, que muy bien. ¿Para esto? ¿Para el evento? No, una de tres. Pues voy a hacer una cosa. Como ando con la cosa del trabajo... Anda, lo he cerrado sin querer. Como ando con la cosa del trabajo que me tengo que ir. Y como ya hemos perdido una, no voy a poder hacerme cuatro partidas por tiempo. Voy a dejar estas dos de hoy. Una ganada y una perdida. Y mañana, otra vez vamos a seguir con esto mañana. Que para mí va a ser dentro de un rato. Va a ser dentro de un ratito. Voy a ir al trabajo. Voy a hacer un par de cositas. Media hora. Vuelvo para acá. Y voy a grabar el siguiente vídeo. Que vais a tener vosotros para mañana. Así que el de hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, manitas arriba. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Suscribíos y campanita. Y si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chaito.